Hola, muy buenas. Os traigo en esta ocasión una repetición de batallas de clanes donde llevo un destructor, tier 10, el Grozo Boy. Este destructor tiene una recarga de torpedos muy lenta, tiene la habilidad de antiaérea que en este tipo de partidas no se le puede sacar mucho provecho, pero es buen cañonero contra otros destructores, que puede ser el Gering, y les hace cara también a los cruceros. Con una habilidad de cura puede aguantar no mucho, pero sí lo suficiente para plantar cara a este tipo de barcos. En este momento, como el equipo enemigo tiene demasiados radars, va a hacer spam radar, World of Radars, así que decido intentar spotear detrás de las rocas, pero, vamos, ya lo veréis que es de cajón que van a tirar en el momento que entre en la captura, o antes incluso, tirar el radar, el Pedro Pablo o el Stalingrado. Así que desde aquí intento hacer un poquito de incendios, que se centre en mí, para que mis compañeros se vayan posicionando antes de que el Yamagiri les spotee a ellos. El Yamagiri es jodido porque me va a detectar él antes de que yo lo pueda detectar, y con estos cruceros con radar va a ser una partida bastante difícil. Así que vamos a intentar guardarnos detrás de las piedras, estilo Percebeiro, para que o una de dos, o se meta lo que es el destructor enemigo en la captura. Ahí están los torpedos, tiene que estar cerca, así que decido salir para ir a buscarle. Probablemente se haya ido directamente por la dirección de los torpedos, se haya ido directamente a las rocas de la izquierda. Decido, no obstante, tirar los torpedos, por si acaso, torpedos preventivos, por si acaso decidiese entrar en este momento. Pero vamos, que no duda el compañero en tirar radar para detectar al Yamagiri, porque probablemente ahí está. Vamos directamente a intentar cazarle mientras el crucero nuestro le está flanqueando por lo que es la izquierda. Así que si comete el error de entrar en captura, ahí está, no lo vamos a encontrar. Aquí es difícil, porque este tipo de destructores tiene los torpedos muy rápidos, ya lo veréis, y no hay que fiarse. Probablemente ya los habrá lanzado. Hay que tener ese momento para tener localizados. Ahí están, y centrarnos aquí directamente, la verdad es que hubo mucha suerte, porque, vamos, yo dije, me voy a comer uno, y no veas lo que quitan los torpedos de cualquier, vamos, ya sea Shimakaze o Yamagiri. Esta vez han hecho un buen trabajo lo que es los cruceros de atrás, al apoyarme y directamente hacer focus al destructor enemigo. Y aquí decido, como ya me han tirado radar y tengo al otro detrás de las piedras, pues vamos a intentar incendiar lo más posible al crucero y al acorazado que se han metido ya directamente en la captura. Aquí ya se corta lo que es el radar, intento ya capturar, no me voy a espotear, porque lo que vamos a hacer directamente es ir a cazar a los que están capturando en B. Está muy cerca, probablemente me coma otro radar, porque, vamos, esto es constante spameo, y los destructores en este tipo de partidas, pues, lo tenemos bastante difícil. Y más si están los cruceros enemigos en captura, como podéis ver, que están, vamos, dos cruceros, un destructor, se han arriesgado mucho también, pero les puede salir bien la jugada. Aquí, claro, como ya me tienen localizado, pues intento hacer incendios o el mayor daño posible, porque de nada sirve quedarme sin disparar, me van a ver igual. Así que, vamos, por lo menos, ahí ya me quito fuera del rango del radar, así que intento tirar humo, pero vamos, que seguramente que el otro Pedro Pablo, que se ha quedado en las piedras, vuelva a tirar su radar. Voy a intentar cazar al acorazado enemigo, que está justamente, ahí está otra vez el radar. Vamos, era de esperar, ¿no?, que a lo mejor una partida que suele durar ocho minutos o diez, pues el spam radar está asegurado. Así que nada, vamos a intentar que focalicen sobre nosotros, para que nuestros compañeros puedan evitar un poquito de daño. Así que seguimos intentando hacer todos los posibles incendios a lo que es el acorazado. Vamos a ver si esos estorpedos, por lo menos, que les dé un par de ellos. No había mucha esperanza, pero mientras tanto, hasta que volvemos otra vez a colocarnos detrás de lo que son las rocas para intentar entrar en B. Nuestros compañeros lo están pasando jodidos, porque ya nos hemos quedado sin un destructor, que ellos también, y con un crucero igual. Pero está más tocado nuestro equipo que el de ellos. Ahora mismo el Pedro Pablo suyo está bien posicionado, el acorazado no tanto, porque está dentro de la captura. Pero el de Stalingrado sigue dando batalla, aunque está a puntito de caramelo, pero sigue presentando batalla. Aquí intento cubrirme con la isla, porque, vamos, voy a intentar todo lo posible en modo suicida, porque ya estaban los compañeros, ahí está, el Sasuma nuestro cae, ya estaban nuestros compañeros diciendo que el acorazado nuestro estaba muy tocado. Así que, lo que decido es, Pedro Pablo, íbamos perdiendo por 800 puntos, así que decido ya que llega el momento de salir a por todas. Ahí está, el Stalingrado tira nuestro shimakaze, que estaba muy tocado, así que nada, vamos a intentarlo todo, modo suicida, y a ver qué sale. Ok, este hay suerte, porque decido directamente hacer foco sobre el destructor enemigo, digo, voy a intentar llevármelo, aunque el acorazado va a ser muy difícil que me lo lleve también. Pero bueno, aquí lo veréis, que ya hago foco sobre el destructor, se queda ahí encallado. Ahí está, le destruimos, y directamente voy a hacer un hero Jenkins contra el acorazado enemigo. Ya nos hemos quitado a lo que son un destructor y un acorazado, así que probablemente nuestros compañeros, en un 2 contra 2, lo que gane ya es la habilidad, porque están, aquí veis, la vida de Broncus estaba más baja. Y entonces lo que deciden es focalizar sobre el Stalingrado. El Stalingrado le está dando todo el lateral a Broncus, así que al Pedro Pablo le van a dejar, y van a focalizar sobre el Stalingrado, que le está dando todo el lateral. Ahora veréis la hostia. De hecho, el capitán que iba en ese barco, pues, de la hostia que se dio, no volvió a salir debajo del despacho, en el camarote. Ahí está. Y nada, van a probar a darle al Stalingrado hasta intentar destruirlo, que lo van a conseguir. Lo malo que Broncus, pues, también está dando el lateral, porque no se lo puede dar tampoco al Pedro Pablo. Así que el Stalingrado también es listo, y lo que está haciendo es disparar sobre el Broncus. Y queda en uno para uno. La partida está muy ajustada, porque veis que el enemigo ya lleva 870 puntos, así que le cortan lo que es el puntuaje, capturando a A y B, lo que fuerza al barco enemigo Percebeiro, que se ha quedado durante toda la partida detrás de la roca, a salir. A ver, no le queda otra que ir a buscar el uno contra uno. Está localizado nuestro Pedro Pablo, está localizado. Así que el enemigo sabe por dónde va, pero nosotros no. Es de cajón que se va a meter en la captura, porque necesita una captura para poder ganar, aunque son pocos puntos. Pero vamos, que decide Pedro Pablo meterse dentro e ir a por él. Y lo que hace mi hermano, pues, aunque se ha comido una buena hostia ahí de lateral, pues es ponerle ya directamente... Él tiene mayor daño ahora, con más torretas que disparan. Y lo que decide es destruirle la torreta trasera de popa, para que no hacerle menos daño. Y el enemigo no le queda otra, si no está capturando, no le va a capturar, así que no le queda otra que o bien o llevárselo mediante rameo. Así que lo que hace mi hermano es frenar para dar marcha atrás. Porque el enemigo, vamos, se la va a jugar ahí, a ramearle, y si se hunden los dos barcos, pues, por puntuación, ganarían ellos. Así que son momentos tensos, porque ya estaba intentando frenar, bueno, no se sabe bien, ¿no? Porque a lo mejor iba un poquito chuzo el capitán del Pedro Pablo Nuestro. Y ahí ya está frenando, ha tirado las anclas, y va a dar marcha atrás, para que no le ramee el enemigo. Que vamos, que era la única manera de que ganasen ellos, porque la torreta la tienen utilizada. Ya probablemente esa era su única opción. Así que... Nuestro Pedro Pablo... Va a hundirle directamente. Y vamos... A remontar... Una partida que estaba... Perdida. Y así... La hemos ganado. Porque la gente... De nada acaban. La15. Es una partida que Kings. Por favor... Después de la Tретija... Para conseguirme tener estes, souteidos. Bien. Tres siedzimos siempre. Quibいきます. Quibいきます.